I do it more, I do it more, I do it more, I do it more Si, si, a ganas pa' mi a veces callemos a ganas Si, a ganas, no, y se viste a mamar Me quit you, it's gonna be alright Tearles que dejo el play, we're doin' this all out I wanna be contigo, live contigo, am dance contigo Bala contigo, a noche de loco, a noche de loco Ay, vas a tu volto I wanna be contigo, live contigo, am dance contigo ¡Suscríbete al canal!